Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y tolerarás al acaso igual que hoy. Hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió por ti, yo lo encontrarás y entre la gente buscarás la voz única que te di. Y solo así comprenderás que por quererte perdí, hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y tolerarás al acaso igual que hoy. Hasta siempre amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré. Niño, me llame si me ves, a mí también con otro amor, porque sin esperar, sin esperanza ya murió. Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y tolerarás al acaso igual, igual que hoy. ¡Bravo!